Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Hola. ¿Dónde va? Por aquí, ya extrañándola. Ah, ¿verdad? Muchos días. Muchos días de vacation. Para que se vayan incorporando los compañeros. Gracias. 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 Aquí nos toca el turno. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vaya. Gracias. 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 Dale en recordatorio a los compañeros que ya estamos por acá. Gracias. Vamos a esperar un minutito más. Gracias. 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 Hola, hola. Gracias. 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 Melvin Javier Peña Peña Peña. Sí. 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 Ya le dije muy bien. Ya se lo puse. Melvin Javier Peña Peña. Noé Rodolfo Arqueta Mena. Presente. Listo. Listo. Sandra Yanet Orellana Pineda. Presente. Listo. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Ahí en la que dijo que no iba a poderse conectar, ¿verdad? Ahí en la que dijo que no iba a poderse conectar, ¿verdad? Se lo vamos a poner acá. Denme un segundo. Yancy Yemilet López Centeno. Presente. Muy bien. Jennifer Patricia Presa Pineda. Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Bueno, Melvin ahorita le pongo su asistencia. Entonces solo me falta Jennifer Patricia y Brenda Yamilet. Y antes de poder continuar. Tengo una pregunta, una pregunta, una observación. Ya casi estamos. Quiero felicitar a este grupo. La mayoría ya está al día. Ya son poquitos los que estamos pendientes con la evaluación final. Y los demás ya estamos. Los felicito bastante. El grupo que más completo ha trabajado. Ok. Así que. Acabo de terminar tu servicio. Vaya, pues. Más tarde voy a revisar. Bueno, hasta mañana. Porque ahorita ya. Sí, porque ahorita he terminado. Muchísimo. Gracias. Bueno. Ahorita abro el archivo. Aquí está. Ya lo tenemos todos. Hola. Jennifer Pineda presente. Ahorita Jennifer. Gracias. Jennifer Pineda. Sí, sí. Ahorita ya. Ya estuvo. No veniste. No, ya le puse la asistencia. Ya la tiene. Ok. Tenemos entonces. Acá una nueva base de datos. En la cual nosotros vamos a crear una tabla dinámica. Les comentaba que podemos crear un gráfico dinámico a partir de una tabla existente. O lo podemos crear desde cero. Entonces. Le voy a decir yo ahorita. Creemos una tabla dinámica que nos muestre el total de ventas por producto. Ok. Total de ventas por producto. Entonces. Venimos acá. Nos ubicamos en cualquier parte de la tabla. ¿Verdad? Insertar. Tabla dinámica. Y observemos también que tenemos aquí las tablas dinámicas recomendadas. Veamos qué nos ofrece ahí. Tablas dinámicas recomendadas. Un momento. Voy aquí ahorita. Vaya. Me atrevó un mosquito. Ok. Sáquelo, sáquelo. ¿Estamos empezando ahí? Sí. Bueno, ahorita. De él. Hoy sí. Ya. Bueno. Ahora. Vemos acá. Excel. Y Excel nos recomienda algunas tablas. Esta dice suma de venta por país, suma de venta por producto, suma de venta por estado y suma de venta por ciudad. Si vemos en la mayoría nos da la suma y ahorita dijimos que queremos el total de ventas por producto. Esta nos puede funcionar. Sí, ya sabes. Sí, ya sabes. Ok. Entonces, nosotros le damos clic y luego aceptar. Y entonces lo único que nos queda pendiente es que a la venta total le configuremos el formato de contabilidad. Ok. Entonces, esa es una tabla dinámica recomendada. Excel. Le sugiere, ¿verdad? ¿Cuál es la que podría usar? Y esta la hacemos nosotros igual de forma manual. Entonces, teniendo la gráfica, la gráfica, la tabla dinámica, yo le puedo decir, mire, regáleme una gráfica de línea para presentar esta información. Entonces, vea. Venimos acá siempre en analizar tabla dinámica y aquí dice gráfico dinámico. ¿Ya lo encontró? Sí. Ok. Entonces, vamos a darle clic aquí en gráfico dinámico y entonces seleccionamos el tipo. Hola. ¿Sí? Me quedé. ¿En qué parte? Después de los gráficos recomendados. No hemos llegado a los gráficos recomendados. Hicimos una tabla dinámica. No, la tabla dinámica. Ajá. Una tabla dinámica. ¿Ya la hizo? Solo seleccioné donde dice tabla dinámica, pero no sé qué tipo de tabla se eligió. Que dice suma de ventas por producto. Tiene que decirme antes de que yo avance tanto, porque mira hasta donde estoy yo ya creando el gráfico. En el momento que se quedó, ahí dígame, porque entonces aquí es casi que yo lo vuelvo a hacer todo y empezamos de nuevo. Por mí no hay problema, pero tiene que avisarme con tiempo. Hola. Ahorita voy a explicarle. Va. Venimos a insertar y en tablas dinámicas recomendadas marcamos suma de ventas por producto. Suma de ventas por producto. Sí, ya. Va. Luego usted le da aceptar y se lo abre en una hoja nueva. Sí. Y dice hoja uno. Sí, hoja uno. Y la tabla es la tabla dinámica uno en teoría. Si tiene otro nombre, no se preocupe. Luego venimos aquí a valores y lo configuramos el formato de número. Ok. Valores. Venimos a valores. Valores. ¿Dónde está valores? Perdón. En los campos de tablas dinámicas. Ahí donde siempre le cambiamos el formato a los datos. ¿En pantalla está? Sí, pero. ¿Cuál es la que tenemos que buscar? Perdón. Ahí en pantalla está. Ahí donde está el mouse es lo que tiene que buscar. ¿Vean? ¿Lo encontró? Configuración de campos de valor. Ajá. Sí. Ya. Vaya. Sí. Sí. Formato de número, contabilidad, español El Salvador. Contabilidad. Ahí está en pantalla. Sí. Ya. El Salvador. Ya. Vale, entonces le da Aceptar y Aceptar. Sí. Ok. Entonces ahora se va a analizar tabla dinámica. Ajá. Y ahí está la opción gráfico dinámico. Sí. Vale, dale click. Ya, ya le di click. Ok. Aquí le vamos a dar a líneas. Líneas. Sí. Sí. Y vamos a marcar, por ejemplo. Aquí no tiene nombre. Línea con marcadores. Ve ahí la pantalla. Línea. Sí. Sí. Línea con marcadores. Va a Aceptar. Ya. Y listo. Gracias. Tenemos nuestro primer gráfico. Ahora, ¿por qué se llama dinámico también? De pronto. Yo quiero ver. Las ventas de producto por ciudad. Mire, vean la pantalla. Agarro ciudad, mantengo presionado. Y lo pongo arriba de producto. Mire dónde está producto en eje de categorías. Suelto. Y acá tengo mi tabla. O lo puedo hacer acá ciudad en las leyendas. Y el producto en las categorías. O ciudad en categorías y producto en leyendas. Mire. Póngalo así. Como está en pantalla. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, si observamos, así como dice la teoría, el gráfico se acomoda a la información que está presentando en su tabla. Por ejemplo, a esta tabla. Este total general. Se lo podemos eliminar. Que quede solo con los productos. Así como lo de en pantalla. Ahí en total general va a dar clic derecho. Y ahí va a marcar la opción eliminar total general. Eliminamos el total general. Sí, por fa. Este de aquí, de la columna E. Para que nos quede así nomás nuestra tabla. Sí, sí, ya está. Ok, entonces vemos. Nuestro gráfico le podemos cambiar el tamaño. Y acá está. Sí. Tenemos así nuestro gráfico. Hola. Sí, sí, así lo tengo. Sí, así está. Ok, perfecto. Sí, así. Bien. Regresemos a la hoja datos. Y ahora lo voy a decir yo. Mire, muéstrame un gráfico circular que muestre el promedio de venta por ciudad. Gráfico circular que muestre el promedio de venta por ciudad. Entonces, usted puede venir acá a insertar y darle clic acá en gráfico dinámico. Ya lo encontró. Sí, sí. Damos clic. Disculpe, perdón. ¿Hola? ¿Dónde he dicho? Perdón, ¿podría repetir ahí qué? ¿Cuál parte? Le dimos en insertar. La ficha insertar y después en gráfico dinámico. ¿Lo encontró? Sí, sí, ya. Ok. ¿Le apareció este cuadro? Sí, va. Aquí el rango es toda la tabla. Estamos bien. En una nueva hoja de cálculo, también la vamos a dejar en hoja nueva y damos aceptar. Observe que nos pide los datos para la tabla dinámica. Entonces, agarramos ciudad para las categorías y las ventas para valores. Pero en las ventas, hay que configurarlo porque dijimos promedio. Y no olvide el formato de número. Ok. Ahí estamos. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Sí. Bien. Ahora hay un detalle. ¿Qué tipo de gráfico dijimos que queríamos? ¿Circular? Circular. Y este no es circular, ¿verdad? Entonces, hay que modificarlo. Y eso, vamos a ir aquí a la ficha diseño. Ojo, si yo tengo la tabla dinámica seleccionada, las opciones que me aparecen son para la tabla dinámica. Si yo tengo el gráfico seleccionado, las opciones que me aparecen son para el gráfico. ¿Ok? Entonces, vamos ahí donde dice diseño. Cambiar tipo de gráfico. Y buscamos el circular. Vamos a ocupar lo 3D. No. Circular normal. Y damos a aceptar. Y ahí lo tiene. El 3D es más bonito. ¿Mande? El 3D es más bonito. Ah, sí. Eso sí. Ah, no, no, el 3D, pues. Cambiámoslo aquí. Rapidito. Mira. Y puede cambiarle. Acá. El estilo. Vamos a poner el estilo 8. Ok. ¿Ya lo tiene? Sí. Ok. Entonces, observemos qué pasó acá. Cuando el gráfico lo creamos desde cero, sin una tabla dinámica ya definida, lo que sucede es que Excel, de forma predeterminada, nos da un gráfico de columnas. Pero si nosotros ya contamos con la tabla dinámica, se hace más fácil y podemos seleccionar el tipo de gráfico que queramos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tabla dinámica que nos muestre las ventas por estado. Ok. Ventas por estado. El total de ventas por estado. Entonces, nos ubicamos en la hoja datos, insertar, tabla dinámica. La vamos a hacer en una hoja de cálculo existente y será la hoja 2 donde tenemos el gráfico circular. Ok. Vamos a dar clic ahí en la A25. Y damos Aceptar. Ok. Entonces, movemos estado y las ventas para valores. Y como dijimos, el total, dejamos la suma, solo hacemos el cambio correspondiente. Ya lo tenemos. ¿Tenemos nuestra tablita? No. No. Hagámosla, pues. Estado va para filas y las ventas van para valores como una sumatoria. Y le tiene que quedar así como está en pantalla. Hoy sí ya lo tenemos. Sí. Muy bien. Entonces, le puedo pedir yo, por ejemplo, el costo del 5% por comisión de cada estado. Pero me dice, mire, pero ese dato no lo tenemos en la tabla. Tengo que irlo a crear a la tabla. No. En este caso, nosotros vamos a ocupar algo que se llama campos calculados. ¿Ya estamos listos? Sí. Muy bien. Entonces, vea, para los campos calculados, usted se viene acá a analizar tabla dinámica. Y hay una opción que dice cálculos y ahí dice campos, elementos y conjuntos y ahí dice campos calculados. Ya lo encontró. Ahí está en pantalla como dice. ¿Ya lo encontró? Sí. Bien. Entonces, le da clic y tiene que aparecerle este cuadro. campo de elementos y conjuntos y ahí va a buscar campos calculados. Yo ya estoy. Vaya. Si ya estamos acá, en el nombre del campo le vamos a poner comisión. Ojo, este nombre no se puede repetir de ninguna forma. Es decir, que si en mi tabla hay un campo que se llama comisión, yo no le puedo poner así al mío. Ok. Tengo que llamarlo de forma diferente. ¿Hola? No lo encontré. No lo encontré. Pero está en analizar tabla dinámica. Sí. Vaya. Ahí dice campo activo, filtrar, datos, acciones, cálculos. Dice campos, elementos y conjuntos y usted le da clic ahí y le va a aparecer campos calculados. Y ahí está y me aparece la tabla. Y le tiene que aparecer esa ventana. ¿Sí? ¿Ya tiene esa ventana? Sí. Sí. Vaya. Entonces, ahí usted le debe poner donde dice nombre, le pone comisión. Sí. Vaya. Ahí estamos todos. Y en la fórmula borre ese cero que está ahí, solo deje el igual. Y vamos a decir, las ventas, insertar campo, por cero punto cero cinco. ¿Así es el cinco por ciento? ¿O me equivoco? Así es. Así es. Ok. Perfecto. Entonces. Entonces, cuando ya lo tenga así, le va a dar clic donde dice sumar. Esa parte lo que hace es agregar el campo, mire aquí donde dice campos. ¿Ya lo tiene ahí? Sí. Una pregunta. Dígame. La fórmula siempre con espacio. Después de la igual, no importa. Ajá. Ajá. No importa. Si quiere, se lo borra, no hay ningún problema. Ahí no, no va a afectar. Ya. Allá en el mirador están unas pastillas. Pero no sé de cuáles son bien. Vamos a aceptar. Ajá. Pero allá. Observe. Tenemos ahí la suma de la comisión por estado. Y esta comisión va a aparecer cada vez que usted haga una tabla dinámica de esta misma tabla de datos. Ok. Estará disponible para ocuparla en otras. Ahora bien, maestro, usted mire y entonces, ¿necesito tener sí o sí la suma de las ventas? No, no es necesario. Podemos quitarla, mire, aquí. Quítele el cheque. Y ya solo tenemos la comisión. Ok. Lo tiene así. Sí. Muy bien. Entonces, podemos venir a analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. Y podemos crear, por ejemplo, un gráfico de barras. ¿Ya llegó ahí? Ya estamos aquí. Sí. Ya. Ok. Entonces, vamos a aceptar. Y listo. Mire, tenemos nuestro gráfico de barras. Tres. Puede ampliarlo. Acá. Y aquí. En el título, aquí donde dice total. ¿Ya lo vio? Sí. Ok. Aquí le podemos poner total de comisiones por estado. ¿Lo tiene? Sí. Ok. Entonces, observe que acá, al lado izquierdo, aparece un etímetro. La etiqueta que dice estado. Uh-huh. ¿Lo ha encontrado? Sí. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que usted puede filtrar. Mire, le quito el chequecito a todos. Y le pongo que solo quiero los distritos y Nuevo León. Lo tiene. Cuando ya haya marcado esos. Sí. Le da aceptar. Entonces, mire. Su gráfico es modificado. Sí. Sí. Lo tiene. Sí. Perfecto. Entonces, le puedo decir yo. Entonces, le puedo decir yo. Realice, por favor, un gráfico. ¿Lo tiene? Dinámico de tipo columna con el promedio de comisión por ciudad. Ok. Tipo de gráfico de columnas que muestre el promedio de la comisión por ciudad. Hágalo, por favor. Y si alguien nos quiere compartir cómo lo realizó, excelente. Comisión de venta por ciudad, disbarga. Sí, el promedio de comisión de venta por ciudad. Es correcto. ¿Y gráfico de? Columnas. Columnas, claro. Sí. Listo. No. Gracias. 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 ¿Por qué le quedó tan corta la comisión? Jacqueline. Vamos a ver los demás. Solo tengo duda con esa comisión. Quiero ver quién lo mandó. Noé, ¿es quién lo mandó a WhatsApp? Sí, eso lo mandó a WhatsApp. Ah, ok, ok. Bien, igual que el de Brenda, los valores están muy parecidos. Ok. ¿Alguien más? Bien, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero? Para poder llegar a ese gráfico. Crear la tabla. Crear la tabla, ¿verdad? Entonces, lo voy a hacer en una hoja existente. Entonces, dijimos por ciudades, ¿verdad? Ciudad, comisión. Esa es la suma de las comisiones. Pero como dijimos, promedio. Cambiamos acá. Damos a aceptar. ¿Sí? Bien. A los que en Barcelona le dio 283.40. Estamos bien. Entonces, una vez obtenido el promedio gráfico dinámico, buscamos el gráfico de columnas y lo colocamos. Así. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Si nos dio diferente, hay que revisar qué valores son los que estamos utilizando. Recuerde que bien importante es el título del gráfico, vamos a poner promedio de comisiones, de comisión por ciudad. Ya hicimos las correcciones. Muy bien. Y los demás que no hemos hablado hoy, ¿cómo nos va? ¿Hay dudas? Todo bien. Todo bien. Ok. Ahora, imagínense que acá en esta tenemos un filtro, ¿verdad? Tenemos ahí un filtro. Y, por ejemplo, en esta, donde tenemos las ciudades, queremos saber también el país al que pertenece. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que aparezca el país también? Miren, si yo agarro país, lo puedo poner arriba de ciudad. Y ahí, miren, me lo separa. Hace un grupo. Lo tiene así. Sí. Sí. Ok. Entonces, podemos observar. Me dice, miren, si yo paso ciudad para columnas, miren cómo queda, el gráfico cambia totalmente. Entonces, es mejor lo regreso a ciudad. Y, miren, si yo hago ciudad, ¿sí? Tengo ambas etiquetas. Y, miren, aquí debajo de país. Entonces, yo le puedo decir acá, miren, país, quiero ver únicamente España. Y doy aceptar. O le digo, no, miren, quiero ver solamente Colombia. Y doy aceptar. ¿Ya? Ahí usted puede ir cambiando. Ponga México. ¿Aparece en las tres ciudades? ¿Lo tiene así? Sí. Sí. Ok, entonces, póngale acá su nombre. Haga una captura y me lo entrega, por favor, en WhatsApp. La captura la quiero así como está, con este filtro. Ok, mantenga seleccionado el gráfico para que aparezcan los campos de gráfico dinámico. Ok. Y todos me lo entregan en WhatsApp. Ya sabe que si no puede hacer captura, pues, le toma una fotografía y lo manda. Vamos a ver si le quedó más bonito su gráfico que el mío. En el filtro país, ¿qué ciudades dejó seleccionadas solo México y España? No. En el país, usted marcó México. Y cuando usted marca México, automáticamente le muestra solo las ciudades de México. ¿Ok? Ah, sí. Ajá. Ahí es el detalle. Muy bien, Gerson, gracias. Los demás. Y póngale su nombre. Si no trae su nombre, para mí no vale. Aquí le tiene que poner su nombre, mire. ¿Dónde? Quien, A52. Ahí escríbale su nombre. ¿Dónde? El día de mañana vamos a hacer otros campos calculados y también vamos a aprender a usar la segmentación en estos mismos tablas y gráficos dinámicas. También mañana vamos a aprender a darle otro formato a nuestros gráficos dinámicos. Ok. Gracias, Brenda. Gracias, Jacqueline. Mañana ya vamos a poderle configurar la escala de valores, a cambiar los colores, a poner nuestro gráfico de forma diferente. Así que le voy a pedir, por favor, que no pierda este archivo, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir trabajando con él. Y si no, igual, yo les puedo compartir otra para ver otras opciones. Ok. Veamos, Carmen. ¿Listo? María. María. Muy bien. Celia. Me imagino que así como han puesto en sus teléfonos es como le gusta que le llamen. perfecto los demás cómo vamos ya casi bien lo que me van compartiendo más noche hola va a subir el vídeo de la clase más noche sí como todos los días es que me quedé en la clase porque tenía mala señal escuchaba bien cortada la clase ok bien los demás no olvide ponerle su nombre a la página no es lo mismo que me ponga su nombre en el whatsapp que lo ponga en el archivo como tal por favor bien mientras va terminando de cargarme los archivos cuénteme qué aprendió el día de hoy ya había ocupado antes estos tipos de gráficos primera vez primera vez qué tan parecidos o qué tan distantes lo ve con los gráficos estadísticos que aprendimos en el excel básico qué tan distantes lo ve con los gráficos no se puede modificar así espérame que casi no lo escucho me lo voy a dar un poquito más de volumen dígame porque en otro gráfico no se puede modificar así con filtro en base a la tabla que bien si se puede porque a partir de la dos mil diez si no me equivoco el gráfico el gráfico como tal trae a la par un embudo y eso le ayuda a hacer los filtros y si a partir del dos mil diez tiene esa función que lo facilita más todavía pero este la ventaja digamos con estos dinámicos es que si modificó la tabla puedo presentar la información de forma diferente en mi gráfico ok son muy parecidos pero como recordemos que las tablas dinámicas vienen siendo un resumen de nuestros datos de la información que manejamos en una base de datos entonces los valga la redundancia los datos que presentamos son resumen a diferencia de los estadísticos que muestran los datos tal cual están en la tabla básica ok bien entonces ya la mayoría terminó en la plataforma les agradezco bastante y los que aún nos faltan uno o dos tenemos oportunidad de completarlo ok así que lo vamos a dejar hasta acá pasen feliz noche y nos vamos a ver mañana última sesión mañana no falte ok y hoy va a dormir con los ojos cansados Mari no me puso la luz sí por ahí están guardados imagínense vaya pues vaya a descansar entonces gracias gracias buenas noches nos vemos mañana chao hasta mañana chao